Oye mi rico bongo Oye mi rico bongo Que el momento de pregón Llevo liberando Vendiendo collares Oye también aretes Argollitas baratas Vendiendo collares Para tu pelo lucir Tengo mis prendas baratas Para que pueda lucir Todo barato Y hasta yo también me vendo Yo te vendo todo barato Y de vez en cuando zapatos Todo barato Todo barato Y hasta yo también me vendo Lo que no te vendo a mi padre Te lo vendo yo Yo soy liberato Oye mi rico bongo Que es un trato de pregón Oye mi rico bongo Que es un trato de pregón Oye mi rico bongo Que es un trato de pregón Todo barato Todo barato Y hasta yo también me vendo Todo barato Y hasta yo también me vendo Todo barato Y hasta yo también me vendo Que es un trato de pregón Oye mi rico bongo Que es un trato de pregón Oye mi rico bongo Que es un trato de pregón Todo barato Todo barato Y hasta yo también me vendo Y hasta yo también me vendo Oye mi rico bongo Y hasta yo también me vendo Caballero que vende Todo barato Y hasta yo también me vendo Yo traigo aretes También argollitas Y hasta yo también me vendo Ay que busca bien bella La muchachita Y hasta yo también me vendo ¡Gracias!